Llegaremos a tu altar Con fe para adorarte A tu encuentro voy Señor Gracias por invitarme Yo no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Del pan yo comeré De tu cuerpo las llagas Del cáliz beberé Tu sangre derramada Yo no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Jesucristo quiere unirnos En la paz y en el amor En la santa eucaristía Presencia del Señor Yo no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Eres tú quien vive en mi Cordero de Dios Cordero de Dios Bendita eucaristía Milagro de amor Yo no soy digno Yo no soy digno Yo no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Yo no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme